Amigos que tal, buen día. El día de hoy tengo una camioneta, una F-150, es 2004 y trae el motor 4.6. Entonces amigos, a esta camioneta, pues prácticamente le voy a hacer la afinación. Vamos a empezar por las bujías. En el motor 4.6, por ejemplo este es 2004, hay un motor que viene siendo el 5.4, de 3 válvulas, esas bujías se quebran, ahora sí que puede llegar a pasar. Pero como no es el caso, en nuestra camioneta es el 4.6 y todos los 4.6 viene bujía normal, se podría decir. Entonces vamos a empezar. Yo ya quité aquí mi filtro de aire, lo que viene siendo la parte del tubo, donde viene el sensor MAF. Ahorita lo que vamos a hacer, voy a quitar estos tres tornillos en medida 8 y pues vamos a hacer algo de rutina. Pero igual puede ser que la información le sirva. Y aquí pues lo que yo hago, pues quito, ahora sí que esta placa, para que no me estorbe. Ahora sí que del 2004 hacia abajo, un aproximado 2003, 2002, 99, 98, para las F-150, Ford, Expedition, ahora sí que para todas estas, el procedimiento es similar. Incluso hay motores 5.4, como les digo de estos años, 2002, 2000, el que viene siendo solamente dos válvulas, pues viene igual. Viene con bobinas o incluso hay unos que vienen de cables, como el Lincoln Tonkar, creo que también unas F-150 vienen de cables. Esta pues viene de bobinas, pero el proceso es similar. Entonces, si tú estás afinando tu camioneta o vas a afinar una camioneta, pues ahora sí que el proceso es, está fácil. Aquí, pues ya sabes, cierras el seguro. Entonces, con un dado 7 milímetros vamos a quitar el tornillo de la bobina. En los modelos más viejos, como les digo, esta es 2004, pero en los modelos más viejos, como la 98, 97, están un poco, están más escondidas. Ahora sí, entonces, aquí como primer paso, siempre, siempre hay, casi siempre se les va metiendo la tierra. Ahora sí que a través del capuchón, no sé si alcanzan a ver toda esa tierra. Entonces, lo que hay que hacer, sopleteamos el capuchón y sopleteamos donde va nuestra bujía antes de sacarla. Miren, cuánta tierra. Y es que si no hacemos esto, la tierra se nos va a meter a nuestro cilindro, se le puede meter alguna piedra grande a nuestra válvula y ya no va a cerrar bien. O incluso, como todo esto es arena o tierra, va a rayar nuestros cilindros y con el paso de los años o de los meses, va a empezar a tallar, a tallar como si fuera lija. Y eso, pues va a causar que el motor empiece a humear aceite, ahora sí, humo azul y, pues ahora sí que para un buen trabajo, pues no hay como sopletear. Igual esto en cualquier carro lo pueden hacer, sopletear antes de quitar la bujía. Muy bien, pues vamos a hacer las facilitas, ahora sí que estas son las fáciles, las de atrás son las que están, pues siempre difíciles. Esta bujía, incluso a mí me ha llegado a pasar de que no las aprietan bien y quedan flojas y en este motor también tiene sus consecuencias de que se barren. Y como nomás agarra como unas tres roscas, pues hay que andarle haciendo roscas o... A lo que voy es de que, pues también hay que tener cuidado de que nos quede bien apretada. Miren aquí como ven, no sé si se alcance a ver, que simplemente, ahora sí que son como unas cuatro roscas que agarra y todo lo demás no agarra rosca. Ahora sí, la importancia de ahorita cuando pongamos nuestra bujía nueva, apretar la vía. Bien, entonces ya sea que la torquíen conforme el manual, vamos a ver a cuánto van calibradas y a cuánto van torqueadas. Bueno amigos, ya estamos aquí en el manual 2004 F-150 con el 4.6, con el BIN W. Y aquí está nuestra calibración entre 52 y 56, que vendría siendo entre 1.3 o 1.42 milímetros. Y aquí nos especifica 18 Nm, 13 libras, el torque que le vamos a dar a nuestra bujía. Entonces ya ven que yo les decía que del 4.6, sí hay un 3 válvulas, 5.43 válvulas. Esos son los motores que supuestamente vienen con esa bujía, del 2005 al 2008 para el Mustang, del 2004 al 2008 para el F-150, la Expedition del 2005 al 2008. Y pues ahora sí que aquí nos lo especifica para el Lincoln, 2005 al 2008. Y son prácticamente todos esos motores, son los que llevan la bujía esta, que les digo, ahora sí que mientras no esté fallando, esta bujía, consejo, pues mejor ni la quiten. Si no les está fallando y ahora sí que no les da problemas, casi se puede decir que estas bujías son de por vida. A menos de que estén fallando, pues solamente cambiarlas, porque si no, se mete uno en un problemón. Entonces, pues vamos a nuestra camioneta. Bueno, entonces amigos, aunque nuestras bujías nuevas, cuando las compra uno ya vienen supuestamente calibradas. De todos modos hay que chequear que sí estén bien calibradas. Para instalarlas, pues lo que yo recomiendo es usar una manguera, para que no la dejen caer. Ya saben, esta es una manguera de 3 octavos, ya donde apretó. Pues ahí me... Ponemos la extensión. Y con la matraca vamos a prácticamente a llegarla. Y ahorita vamos a usar nuestro torque. Ok, ahí así ya se sintió apretada, me traigo mi torque. Entonces, ya sea igual que ustedes usen su torque, o simplemente usen su matraca, ahora sí, donde sientan que ya llegó. Por ejemplo, ahí mi torque ya me está marcando que ahí está bien, prácticamente donde la apreté, ahí estaba bien. Y si no, simplemente lo que hagan con su matraca, pues donde se sienta apretadita. Como les digo, si se llega a quedar floja, pues existe ese riesgo que se empieza a aflojar. Y con el tiempo, con el tiempo, se barren esas cuatro roscas. Y pues se mete uno también en otro problema, porque a la hora uno de hacerle rosca a la bujía para meterle un helicoil, pues toda esa basura se mete, toda esa pedacera se mete al cilindro. Y aunque uno sopletie, pues hay riesgo que a futuro se nos vaya a dañar. Entonces, 18 Nm, muy bien. Entonces, ya ponemos su bobina. Ponemos su tornillo. Y ya este tornillo igual, es un tornillo de 7 milímetros. No vayan, ahora sí que donde apretó, solamente denle un level device, porque también me ha tocado quitar unos que están bien pegados y los van barriendo. Entonces, no va demasiado apretado. Ponemos su conector. Chequeamos que no se salga hacia adentro y hacia afuera. Bueno, entonces ya hicimos una de las fáciles. Ahorita aquí voy a hacer una de las traseras. En los modelos más viejos. En los modelos más viejos traen el regulador de presión de gasolina por aquí así. Y creo que es la tercera. No hay espacio para el dado. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es con la llave. Ahora sí que poco a poquito, poco a poquito. Eso sería para los modelos más viejos. Entonces, a ver. Igual aquí lo que puedan hacer de espacio. Por ejemplo, aquí están mis mangueras estas de vacío. Las voy a quitar con mucho cuidado. Con un desarmador y uno de dentista. Entonces, aquí está nuestro regulador de gasolina. Pues ya ven que este viene electrónico, se puede decir. Entonces, con cuidado. Estoy metiendo mi desarmador este de dentista. Con cuidado de no romper. Ahora sí, para que vaya como aflojando, miren. Nada más que todo. Igual pueden usar un poco de aflojatodo. Ahora sí, como a ustedes les gusta. Entonces, le voy a echar un poco. Más que nada que se meta. Y que nos ayude a prácticamente sacarlo. Como pueden ver, se no quiere salir por su voluntad. Ok. Ahora sí que con cuidado. No queremos que se nos vaya a quebrar algo. Así que esto ya es opcional. Si ustedes lo quieren hacer. Entonces, ya quite uno. Y voy a quitar los otros dos de arriba. Entonces, aquí hago lo mismo. Un poco de afloja todo. Y usamos nuestro desarmador. Saben que este no nos puede faltar. Este desarmador. Estos yo los consigo ahí en AutoZone. Viene un jueguito como de cuatro desarmadores o cinco. Bueno. Entonces, ahí está. Y ya solamente lo que voy a hacer. Voy a hacer el conector hacia un lado con cuidado. De no forzarlo demasiado. Ahora sí, para que no me estorbe tanto. Bueno, entonces. Dijimos que vamos a hacer ahora una de las difíciles. Vamos a hacer la última. Les digo, en estos modelos. Ya como la de esta que es 2004. Hay bastante espacio. En los modelos más viejitos es donde sí se batalla. Ahora sí que esto es una ganga, se puede decir. Y a donde afloja un poco. Quitamos la matraca. Y hay bastante espacio para meter la mano. Miren. Entonces termino de quitar el tornillo. Entonces volvemos a usar nuestro imán. Ahora sí que para que no se nos vaya a caer nuestro tornillo. Y levantamos la bobina con cuidado. Y la vamos así sacando de lado. Miren. Cuanta tierra trae. Entonces le vamos a hacer lo mismo a la bobina. Y lo mismo al cilindro. Ahora sí que cilindro que se va poniendo la bujia. Es el mismo procedimiento. Vamos. Miren. Entonces para este trabajo de las bobinas de estas camionetas. Pues ahora sí que lo que yo siempre hago. Me aprevengo bastante. Un dado de bujias normal. Un dado de bujias loco. Ahora sí que extensiones de todas las medidas. Ahora sí que las van a ocupar. Ya sea chicas, medianas, largas. Es lo mismo para quitar las bobinas. Extensiones chicas, cortas. Ahora sí que ármense bien. Para que no batallen. Entonces para esta trasera. Voy a usar mi dado loco de bujias. Si veo que mi extensión esta me. Como ven. Queda muy, como muy torcida. Pero al parecer se alcanza bien. Si veo que batallo. Pero al parecer está bien. Voy a tenerme otra un poco. Pues una mediana para alcanzar a meterle la matraca. Ahora vamos a ver. Así lo voy a hacer. Con esas dos extensiones. Como les digo. Esta es la última. Vienen siendo las. Las papas. Ya donde se siente que aflojó. Seguro que ya está aflojo. Miren. Quiere decir que todavía le falta un poco más. A ver. Vamos a darle otra. Aflojada. Porque como que al parecer. No se alcanzó a aflojar. O incluso de repente la rosca se pone en una posición. Y se atora. Aunque ya esté floja. Miren. Ahora si ya viene. Ustedes vieron que sopleteamos. Y de todos modos se alcanza. A quedar allí. Un poco de. Pues de tierra. Miren. Bueno. Entonces nos traemos la nueva. Y entonces como les digo. Esto va a ser. Para los cuatro lados. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a traernos la matraca. La voy a llegar. Y ya solamente le damos el. El torque. Y si no. Como ya saben. Que todos traemos el torque en los brazos. Así lo pueden hacer amigos. Ahora si que están. Pues les digo. Están tardaditas. Pero. Ya después de que las cambia uno. Pues ya. Pues ahora si que. A cobrar. Amigos. Entonces ahí ya. Llegó mi matraca. Más o menos la apreté bien. Y ya nomás le damos el torque. Como les digo. Lo tengo yo el torque a 18 Nm. Y me la creen que. Miren ahí está el torque. Y prácticamente ahí estoy. Ahora si que ando. Ando bien exacto amigos. Pero. Si no. Tienen el torque. Este es un torque de 3 octavos. Normalmente siempre venden. En las refaccionarias. El de media. Pero para esto. Si se ocupa el de 3 octavos. Porque son más cortos. Más chicos. Pero si no. Pues con el de media. Y si no. Ya saben. Al buen tanteo. Ahora si que lo que queremos. Es de que no nos vayan a quedar flojas. Porque después con el tiempo. Se van aflojando. Se van aflojando. Y la misma compresión. Y la lumbre. Hace que se salga la bobina. Se quebra bobina. La rosca se puede dañar. Y se mete uno en un problemón. En estas camionetas. Entonces de la misma forma. Sopleteamos la bobina. La metemos. Y ahora vamos a apuntar su tornillo. Entonces como el tornillo. No hay mucha forma de agarrarlo. Se nos puede caer. Entonces lo que voy a hacer. Con un pedazo de toallita. Se lo voy a poner a mi dado. Pues para que no se nos caiga. Déjenme ver. Que no le. No le alcanzo. Ahí está. Y como les digo. Este motor. Trae bastante espacio. De este año. En los modelos viejos. Es donde está el problema. Que están bien. No hay nada de espacio. Amigos. Aquí por ejemplo. Lo que yo estoy usando. Es una extensión. Loca. Porque como que queda un poquito. No queda así. Completamente recto. Entonces la extensión loca. Como alcanzan a ver. Tiene este pequeño de movimiento. Voy a apretarla. Y se las muestro. Si estuviera completamente derecha. A lo mejor se puede ir. Mi extensión. O más bien mi tornillo. Se nos puede ir. Déjenle. Agarro un poquito la extensión. Para poder apretar bien. Déjenla. Entonces como les decía. Mi extensión es loca. Vienen así. Para que tenga. Este movimiento. Si la meten por completo. Pues está derecha. Pero ya si se. Sale un poco. Prácticamente se hace loca. Y aquí en los tornillos. Estos de la bobina. Si. Si da funcionamiento. La extensión la derecha. Pero puede hacer que ocupen. Un poco de movimiento. Para que no se les vaya a ir. El tornillo. Chueco. Y pues así. Se pueden ir haciendo. El trabajo. Bobina por bobina. Este es el lado. Que está un poquito. En esta camioneta. Más confuso. El otro. Está un poco. Más abierto. Y miren. Ahí está. 4.6. Entre 52 y 56. Las bujías. Yo las calibre. Un aproximado. Que me quedaran como a 54. Un aproximado. Ahora sigue. Ahorita como quité la manguera. Y quité ahí unos conectores. Pues ya. Solo vuelvo a ponerlos. Y ya de este otro lado. Pues no. Pues están fáciles. Estas como les digo. Entonces. Espero les hayan servido. Los datos. Amigos. Y ustedes las pueden cambiar. Ya nomás es cuestión de. De que lo hagan como es. Y. No les va. Pues ahora sí que. Les va a quedar todo muy bien. No es cuestión de que se animen. Entonces. Espero les sirva. Les digo. Este es una. 2004. Con el motor 4.6. Pero para los modelos viejos. El 5.4. 4.6. Que venga así. Sencillo. Que no sea 3 válvulas. Que lleve este tipo de bujía. Pues lo pueden hacer amigos. Entonces. Espero les sirva amigos. Y pues nos vemos para la próxima.